¡Rainbow High! ¡En serio! ¡Atención, Rainbow High! Buenas y malas noticias. ¿La mala? Nuestro mariscal Emerald Magnav sesguinzó el tobillo y no podrá jugar. Pero, la buena noticia es que el entrenador le dijo al mariscal suplente Aiden que jugará en su lugar. ¡Sí, Aiden! ¡Hey, miren! Aquí está el nuevo mariscal de campo. ¡Aiden! ¿Qué? ¡Qué bueno! ¡Estamos perdidos! ¡Aiden! Yo tengo que ir a clase. ¡Qué mal! ¿Creen que ganaremos el partido? El entrenador no pondría a Aiden si no creyera que puede lograrlo. ¡Estaremos bien! No lo sé. No estoy convencido. ¿En serio? Este es el cuarto diseño que probamos. Sí, pero se supone que debemos diseñar algo que transmite el espíritu escolar y nada de esto lo hace. ¿Estás bien? Porque siento que hoy tienes una vibra muy negativa. Tienes razón. Lo siento. No eres tú. Es que... Estoy muy nervioso por lo de esta noche. ¿Por el juego? ¿Por el juego? Sí. Es decir, estoy muy entusiasmado, pero si lo hago mal arruinaré la mejor temporada. Todos cuentan conmigo. Es mucha presión. Te entiendo. Sí. Además, escuché a todos murmurando esta mañana. Lo quieren a Emerald, no a mí. Pero estoy listo. Puedo hacerlo. Lo sé. Confío en ti absolutamente. ¿En serio? Supongo que ya son cuatro. Ruby, River, Avery y Ainsley. Bueno, ¿me siento en la línea de las 50 yardas luciendo esto o en la zona de anotación con esto? En la zona de anotación. Es genial. Bienvenidas, chicas. Estamos viendo qué ponernos para el juego. ¿Quieren unirse? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo estamos! ¡Yo también! ¡Perfectos para ti! ¡Es increíble! ¡Wow, wow! Creo que no estás muy impresionada. ¿No puedes ver la majestuosidad de lo que hay en estos anaqueles? No, no, no es eso. Este guardarropa es genial. Es... es Aiden. No sé si deba decirlo. Pero tú eres su mejor amiga y creo que necesita ayuda. Me dijo en clase que está muy preocupado por el juego. Ay, lo sabemos. No debería preocuparse. Es un gran jugador. ¡Uh! Toma esto. Pruébatelo. Espera, ¿lo sabía? Por supuesto que lo sabíamos. ¿No viste cómo lo alentamos esta mañana? Claro que no resultó, pero lo intentamos. Si a la gorra, si al bolso, la faja es una broma. ¡Ah! ¡Tengo una idea! Se me acaba de ocurrir algo genial. ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué sucede? Algo grande. Debes venir con nosotras para verlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué estás sucediendo? Muy bien. Rainbow High, prepárate para alentar como nunca antes lo has hecho. Porque así demostramos... ¡Nuestro espíritu escolar! Esto es para nuestro maravilloso equipo de fútbol. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! En Rainbow High somos así. Nadie aquí se va a rendir. No nos van a intimidar. Este reto vamos a enfrentar. Estando juntos, ¿ya lo ven? Nunca vamos a perder. ¡A vencer! ¡Vamos a anotar! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y quién nos guiará hacia la victoria? ¡Aiden! 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 ¡Uh! Estoy muy emocionado. Esta escuela siempre juega en equipo y estando juntos no podemos perder. Ahora vayamos a ganar el trofeo. ¡Sí! Gran trabajo. El diseño y la canción son excelentes. No sabía que necesitaba esto hasta que lo hicieron. Gracias a todas. Nosotras te apoyamos. Toda la escuela lo hace. ¡Con talento lograremos vencer! ¡Juntos vamos a poder! ¡Vamos, Aiden! ¡Ganamos!